Hubo otras reapariciones en este evento, ahí estuvo por ejemplo el exsecretario, exdirector, perdón, es el cargo correcto del Instituto Municipal de la Juventud, Luis Aviña, quien fue separado, no fue permitido su regreso a este instituto después de haber sido una campaña política que perdió, donde buscaba una diputación local debido a acusaciones que recibió por cobrar moches, por cobrar comisiones para emplear personas en el Instituto de la Juventud. Luis Aviña dijo ayer que él tiene la conciencia tranquila y dará a conocer su versión de los hechos una vez que concluya la investigación que realiza la Contraloría Municipal. En entrevista, el exfuncionario dijo que para él el tema está cerrado y que las acusaciones en su contra tienen un trasfondo político. El 16 de julio, el alcalde Octavio Villasana Delfín dio a conocer el cese de Luis Aviña Bueno, luego de que la Contraloría iniciara su propia investigación sobre los presuntos moches que pedía el exfuncionario para dar plazas en el Instituto de la Juventud, algo que se conoció mediante una denuncia acompañada además de grabaciones, donde se identifica de forma incuestionable la voz del funcionario. Cuestionado sobre su versión de lo sucedido, el excandidato a diputado local comentó que la dará en otro momento. Sin embargo, la alcaldesa con licencia, Bárbara Botellos Santibáñez, dijo que separar a Luis Aviña de su cargo para que la investigación fuera más fluida, fue lo más adecuado. Subrayó que no obstante, ello no implica que el exdirector que trabajó bajo sus órdenes haya cometido alguna irregularidad. Parte de lo que al respecto dijo la alcaldesa con licencia en esta reaparición, donde ayer habló, pues como usted lo ve, de varios temas. Bueno, generalmente cuando hay algún tema que repercute con algún funcionario, lo sano es que para que la investigación se lleve a cabo, se separen los funcionarios, pero eso no quiere decir que exista ya una responsabilidad en algún tema.